Radio Caracas Radio presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Perón y Tauriteros, número 28670. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Caracas Radio durante toda la programación de Radio Caracas Radio para estar bien informados. Ya no se lo cuenten, usted lo cuenta porque usted lo escuchó acá en Radio Caracas Radio. Y dentro de esta jornada diaria que la conocemos muy bien y estos calores que no están fáciles acá en Caracas, pues sabemos que esta es la hora en que nos desconectamos de las cosas que nos agobian, que nos preocupan, que nos mortifican. Estamos ya a primero de septiembre, es decir, ya nos quedan solo cuatro meses para finalizar con este 2022. Y no les voy a decir yo que la semana que viene entramos en Mercurio Retrógrado, no se los voy a decir. Así que usted en este momento se olvida de todo eso y por supuesto se conecta con nosotros porque tenemos cosas muy buenas esta tarde acá en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. ¿Quiénes hacen posible este espacio? En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willits Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles WG, Gregorio González y quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, nosotros por supuesto atentos a sus comentarios a través del Twitter de la emisora, arroba rcr750, el Twitter del programa, arroba sin estrés, rcr, mi Instagram, mi Twitter, arroba veroliveros. Saludamos, porque estoy acá muy acompañada por aquella cámara, Christian, a quienes nos ven por la radio que se ve, www.rcr750.com, igualmente por nuestro canal de YouTube, ya saludando por acá a quienes nos acompañan. Y por acá nos saluda Luis Loyo, Slay Venezuela, muchísimas gracias por estar conectados. Y por supuesto quienes nos acompañan en todas las plataformas de audio en la web. Casi lo logro. Ajá, bueno casi. Bien, y comenzamos en la tarde hoy con un tema, miren, que ciertamente es importante saberlo, y yo estoy segura que alguno en algún momento lo ha padecido. Y es que bueno, estamos de vacaciones. Los chicos están de vacaciones, entonces bueno, empieza el parque, la bicicleta, la natación, la playa, la montaña, y toda esta actividad física que crece muchísimo en este periodo vacacional, en algunos casos puede terminar en alguna caída, alguna fractura, alguna luxación, y todas estas cosas que vienen siendo los famosos traumatismos que podemos padecer en estas vacaciones. Para hablar de ello, acá a mi lado está un queridísimo amigo que por fin está acá en físico, porque siempre lo tenemos vía telefónica, y es el doctor Cristian Méndez, el es médico traumatólogo, y vamos a hablar precisamente de estas cosas que, bueno, nadie está exento de padecer, probablemente en cualquier momento del año, pero pareciera que se agudizan en vacaciones. Cristian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, por fin nos podemos sentar aquí en cabina. Así es. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda tu audiencia en esta estación que se escucha y que se ve también. Y sí, ciertamente este periodo vacacional, que bueno, ya después de la pandemia ha aumentado la posibilidad de que las personas puedan tener ese momento de esparcimiento que no habían podido tener desde hace mucho tiempo, y ha dado esta nueva apertura para que las personas puedan reunirse en familia, visitar a otras personas fuera o dentro del país, y eso por lo general conlleva que las personas están como muy animadas para hacer muchas actividades que no habían hecho durante muchísimo tiempo. Oye, espacio libre, corramos, brinquemos, saltemos una piedra, oh. Exactamente. Entonces, siempre hay que tener dentro de este proceso de vacaciones, aparte de que tú haces tu planificación a los lugares que tú quieras conocer o realmente estés solamente en la misma ciudad, qué actividades vas a hacer, pero siempre con una prevención, ya que algunas actividades no las hacemos normalmente. Claro. Eso sucede mucho, Verónica, por ejemplo, cuando los niños dejan de ir al colegio, los papás por lo general solamente del trabajo a la casa, y cuando estamos en vacaciones, los padres por lo general es el momento en el cual van a compartir con sus hijos, y empiezan a hacer una serie de actividades deportivas que no realizan normalmente, y en ese momento es cuando pueden empezar a suceder las lesiones. Yo particularmente creo que el fútbol, que ahorita está muy en boga, y ahora tenemos álbum, tenemos mundial en puertas, entonces parece que arranca la fiebre del fútbol, que estaba dormida precisamente por la pandemia, y entonces vemos esas lesiones en tobillo, en rodilla, yo particularmente creo que el fútbol es bastante violento. No, bueno, es un deporte de contacto, pero no, realmente no creo que sea tan violento, hay otros deportes que son un poco... El ajedrez es el mejor deporte. Ya dominó. Y el escrable. Pero sí, ahorita realmente empieza la fiebre del fútbol, y vamos probablemente a tener muchas lesiones por eso, porque por lo general siempre sucede, pero en la época vacacional aumenta aproximadamente en un 20% las consultas a la emergencia por una razón traumatológica. Y en este periodo, aunque muchas personas no lo puedan creer, llega a aumentar como hasta un 40% la probabilidad de tener una lesión traumática durante este tiempo. Lo creo. Entonces, realmente no es un momento de solamente esparcimiento, sino que de prevención es sumamente importante. Y es que precisamente como que nos relajamos y nos olvidamos de la prevención. Ahora tenemos un cuidado, bueno, pero es que estoy trabajando, no puedo inventar tener un accidente porque no tengo tiempo. Ah, estoy de vacaciones, me relajo, y ocurre el accidente. Con los chicos, claro, yo sé que estamos hablando ahorita de las vacaciones, pero los muchachos están en contacto, en constante movimiento, en actividad, inventando cosas. No sé si ahorita, en este siglo XXI, los chicos le dan tanta importancia como a lo mejor en nuestra infancia, que uno se ponía una toalla y saltaba, qué sé yo, de la mesita de noche, de la silla, bueno, porque soy Superman, soy Supergirl, soy la mejor maravilla, y bueno, enredarse con la toalla y caer. Yo no sé si ya los muchachos hacen eso, de verdad no lo sé. No, ahorita, o sea, ahorita... Todo es bien realidad virtual. Ahorita hay mucho deporte extremo, o sea, incluso ahorita hay las personas que hacen patinas extremo, o patín extremo, y hay otras actividades, el parkour, por ejemplo, hay otras actividades donde los muchachos, por esa adrenalina, y que realmente ellos no miden el riesgo, aumentan la posibilidad de que puedan presentarse en alguna lesión. Y si lo veo en un video en TikTok, una cosa, y parece que quien lo está haciendo, se le hace muy sencillo, yo creo que yo puedo imitar esa... Exactamente, claro, porque tienes el acceso a cualquier plataforma digital, o por las mismas redes sociales, y tú crees que puedes realmente hacerlo. Recuerda que, por ejemplo, cuando estábamos más pequeños, siempre salió un anuncio de, no lo hagan en casa, esto ya no existe. Es correcto, yo no lo he visto más nunca. Por eso pensé que ya es que no lo hacían, nosotros inventábamos más, qué sé yo. Pero siempre te decían, no lo hagan si están solos en casa, o no se atrevan a hacer esto si no estás entrenado para hacerlo. Había esa advertencia que ya no hay, que importante que los señales, Cristian, porque sí, ciertamente dejé de verla, o sea, algo así como que, bueno, y hemos visto retos y otros retos, hemos visto cosas bien peligrosas, que se hacen en las redes, y que los muchachos buscan imitar, y por las cuales ha habido accidentes. Y muerte. Es correcto, es correcto. Ahí, bueno, obviamente tiene que estar el acompañamiento del adulto significativo, llámese mamá, papá, bueno, quienes están a cargo de estos chicos para dar esas observaciones. Pero también pasa que si estamos todos de vacaciones, estamos en el campo, estamos en la montaña, estamos en la playa, pues como que también relajamos hasta la vigilancia, ¿no? Sí, todos realmente, es el momento de esparcimiento solamente para el disfrute. O sea, la gente, por lo general, relaja y no se hace tan restrictivo el poder hacer o al tener alguna actividad. Entonces, por lo general, inclusive, ir a un cumpleaños, hay un aparato que es el que le llaman brinca-brinca, que yo le digo, ese es para lesión de los niños, siempre. Qué bárbaro, ¿no? Porque todos son varios niños saltando al mismo tiempo y unos caen encima de los otros y, por lo general... El colchón inflable también. También, y cuando están también en la piscina, también. Y tenemos muchas lesiones frecuentes en niños, por ejemplo, fracturas de muñeca y en codos severas que necesitan alguna intervención quirúrgica. Entonces, estos aparatos son muy buenos porque los muchachos van a disfrutar. Pero si no estamos atentos, vamos a tener una lesión y se van a acabar las veces. Además, que es desagradable, estoy de vacaciones y tengo que seguir corriendo porque, bueno, precisamente, y como que uno, lo primero que uno mete son las manos cuando se va a caer, para evitar precisamente golpearse la cara, pero bueno, un niño que viene a una velocidad muy rápida corriendo, lo más seguro es que se fracture. Totalmente. Y ahí, entonces, ya se dañaron las vacaciones y después de haber estado encerrado tanto tiempo, entonces ahora vamos a estar encerrados, pero en un hospital, en una clínica y también en la casa y se dañaron las vacaciones. Lo otro que también vemos, por ejemplo, en los adultos o en los padres, cuando se ponen a hacer deporte con los hijos, fútbol, básquetbol y eso, las lesiones por lo general que vemos en este grupo son lesiones meniscales, en los meniscos en las rodillas o lesiones ligamentarias. Eso son porque realmente ese padre o esa madre no están acostumbrados a realizar este tipo de actividad física. Es correcto. Y lo otro es que, bueno, te trasladas a la montaña, a la playa, son terrenos irregulares. Y la otra zona muy frecuente que se afecta durante este periodo vacacional es los 15 o fracturas a nivel del tobillo. Se ve muchísimo, con mucha frecuencia, sobre todo en las personas que van a la playa. En este caso, bueno, en principio hay que ir al médico. O sea, no es que usted se, ah, es que me torcí el tobillo. Pero no, eso con hielito se me pasa. Y puede ser que a lo mejor de entrar en un esguince, a lo mejor de segundo grado, que no necesitaba gran cosa y llego casi que a punto de amputación de tobillo. A veces sucede que están en sitios muy alejados, que ni siquiera pueden tener una atención médica cercana. Y por lo general ocurre que necesitas solamente, no solamente inmovilizarse, sino también colocar ciertas cosas o tener por lo menos la previsión de qué cosas hacer cuando estás tan apartado de alguna atención médica cercana. Exacto. Todo adulto que va con niños a un sitio de actos debería tener al menos una mínima instrucción de qué hacer en estos casos de emergencia. Lo vemos a lo mejor en las películas estas de, bueno, americanas, pero del campamento aquello. En tablillemos aparece de repente dos tablas de madera perfecta. O sea, pero en realidad no salimos, salimos con una curita y alcohol. Y listo. Y es cierto. Y a lo mejor con mertiolate. Pero no tenemos la precaución en cuanto a los traumatismos. Porque tú nunca vas a pensar que vas a tener una lesión de este tipo. Igualmente, otra de las lesiones que siempre vemos o que se da con mucha frecuencia en este periodo vacacional son los accidentes fortuitos por accidentes de tránsito. Porque aumenta el traslado en las carreteras. Y obviamente, por ejemplo, en Venezuela con las carreteras como las tenemos, es una causa muy frecuente también durante este periodo. Mira, yo he tenido, bueno, pero son accidentes leves. Pero sí, si caigo en un hueco, quien se sienta atrás, que no cargue el cinturón de seguridad, se golpea la cabeza. Por ejemplo. Por ejemplo. Y no es culpa mía, es culpa de la alcaldía que no tapa los huecos. No, del amortiguador. No, y ya mis amortiguadores pasaron a mejor vida. Realmente mi carro es más noble que bueno. Pero ahí vemos entonces que realmente no estamos preparados, Cristian, para una emergencia traumatológica. Porque, exacto, bien lo comentaste. No pensamos que nos pueda pasar. Vemos chicos con yeso. Ah, bueno, pero eso no me pasa a mí o no le va a pasar a mis hijos. Eso es un descuido. Claro que es un descuido, pero es que a cualquiera le puede ocurrir. Exactamente. Uno, bueno, cuando salen en grupos familiares, tienes que tener como un kit de seguridad. Que tienes que tener, por ejemplo, en el carro para ciertas cosas por algunas lesiones o heridas, ¿no? Simples que pueden realizar o que te ayuden a trasladarlo hasta el momento en que lo vayan a hacer. Estamos hablando de los niños, pero también están los adultos mayores. Ese es el otro tema que te iba a comentar. Porque, ¿qué pasa con los abuelos? Los abuelos están siempre en la casa. Y entonces, ahora vamos a llevar a los abuelos a la playa, a la montaña. Y en ese momento, la consulta que sucede durante este periodo vacacional en los adultos mayores, son que se exacerba la sintomatología por artrosis, la enfermedad degenerativa. Claro. Se hinchan las rodillas, se hinchan los tobillos, empiezan los cansancios en la cadera. O aquellos niños que quieren jugar con los abuelos a montárseles encima, etc. Entonces, ahí también los abuelos también son otra causa de consulta traumatológica durante las vacaciones. Bueno, y que también son dos realidades muy distintas. Porque siempre decimos que los niños como que son de goma, ¿no? O sea, como que se fracturan o tienen una luxación y la recuperación es relativamente rápida. Pero un adulto mayor que se cae y, por ejemplo, se fractura la cadera, es posible que no vuelva a caminar. Sí, exactamente. La fractura de cadera es una... Dada la debilidad ósea o la fragilidad ósea en este periodo etario o este grupo etario, por lo general en un traspié durante una caminata en una montaña o en una playa, puede generar una fractura de cadera que es una catástrofe para el paciente y para la familia. Por supuesto. Me estaba acordando que subir al Ávila es un deporte que los caraqueños hacen muchísimo. Y digo hacen. Bueno, yo no soy caraqueña, soy valenciana. No, no solo por eso. Pero particularmente yo no tengo problema en subir. A lo que le tengo terror es a bajar. Porque siento que allí es donde como que se pueden presentar mayores problemas a nivel de rodillas. Por lo mismo que estás diciendo, uno no está acostumbrado a escalar, uno no está acostumbrado a hacer senderismo. Uno camina pues en el centro comercial o caminaba en el centro comercial. Pero, no, bueno, pero si mis vecinos lo hacen, mis amigos lo hacen, no. Es que da nota subir al Ávila, pero también lo hago sin ningún tipo de prevención. Tienes, o sea, cuando las personas hacen estas actividades al aire libre, yo estoy totalmente de acuerdo porque son necesarias que estén contentos con la naturaleza. Pero en plano, por Dios. Sí, porque incluso como dices, hacer senderismo, pero en un centro comercial tienes las escaleras mecánicas, no lo subes tú. Sí, es realmente las actividades cuando esa actividad de subir el Ávila es una actividad que sobrecarga mucho las rodillas, tanto para subir como para bajar. Yo no las recomiendo. Muchas personas probablemente no van a estar de acuerdo conmigo. Y los que lo hacen de una manera organizada o que son atletas de alta competencia, eso es otro tema. Porque nosotros, como siempre lo decimos incluso en grupos traumatológicos, nosotros no somos chivos para estar subiendo montaña. Me encanta. Nosotros tenemos que estar en plana. Te lo voy a tomar, te lo compro. Entonces, está bien que puedas visitar la montaña, puedes hacer, pero no lo vas a tomar como regular. Hay gente que es atlética y tú la ves. O sea, tú ves a esa persona que es de alto desempeño, como bien lo comentas, y uno vas por moda. Claro, pero la persona de alto rendimiento, después de los 30, 35 años, van a empezar a producir lesiones de rodillas por sobreuso de las articulaciones. Y es que ese es un excelente tema que yo creo que podríamos abordar en otra conversación. Porque la vida del deportista puede ser muy nutritiva, pero es corta. Tal cual. Por eso es que incluso ahorita están bajando mucho el grupo etario para empezar a hacer deporte y los padres están encima de los hijos para que hagan algún tipo de deporte. Por ejemplo, en el fútbol, ya a los 34, 35 años, ya tú eres un viejo para jugar fútbol. Y resulta que estás en plena etapa de la vida. Estás en edad productiva. Eso no lo discutimos. Si no hiciste una carrera deportiva en el fútbol, probablemente te vas a quedar haciendo no sé qué. Pero sí, después de los 30 años, ya comienzan las rodillas a pasar facturas. Por ejemplo, Maradona, que en paz descanse, a los 50 años tuvo que hacérselo un reemplazo articular, a los 50 años, con unas lesiones severas en ambas rodillas. Bueno, había que hacer un reemplazo de otras cosas. De otras cosas, pero es un emblema del fútbol mundial que tuvo estas lesiones degenerativas por el sobrebozo. No sé si Pelé, que también fue alguien, yo creo que incluso la vida de Pelé era un poco más sana. Y creo que eso lo mantuvo como que más alejado. Se expuso menos. Se expuso menos. Se expuso menos, pero él también ha tenido sus lesiones a nivel de la rodilla perfectamente. Pero los ha mantenido como... Aquí me están diciendo que Pelé está vivo. Claro, lo sé que Pelé está vivo. Claro, claro. ¿Yo qué? No, por favor. Bueno, más aún, pues. Más a mi favor. No, sí, sí. Lo vamos a volver a decir. Porque, de hecho, cuando Pelé jugaba, creo que Maradona tomaba teterito, chupaba tupón. O sea, era bien chiquitico. Así que, más bien, Pelé ha sido un ejemplo en cuanto al deporte. Maradona no. Se ha mantenido, se ha mantenido. Pero, bueno, ese es un tema yo creo que podemos ciertamente abordar en otra ocasión. Para ir concluyendo, Cristian, porque, bueno, el tiempo en radio es así de corto, ¿qué le recomiendas a los papás? Porque todavía, y quienes, pues, siguen las noticias saben que del Ministerio de Educación ya hablaron de que no van a comenzar las clases el 16 de septiembre, sino la primera semana de octubre. O sea, que todavía tenemos un mes más de vacaciones. Entonces, en este mes que queda, previo a las clases, que viene el estrés, por supuesto, de los uniformes, los útiles, etcétera, etcétera. Pero también están los chicos que quieren atención y quieren actividad. Sí, las actividades físicas, igual que la recomendación es para los padres acompañar a sus hijos a cada una de estas actividades. Por ejemplo, no enviar a un niño solo o sin un adulto, por ejemplo, a ir a una piscina o a un río, porque ya ahí comienzan esas relaciones con los amigos o con los amiguitos y pueden haber lesiones graves, por ejemplo, a nivel de columna cervical. Siempre hay que estar bajo el cuidado en este tipo de actividades recreativas, porque si no los tenemos, te va a llevar el vecino que se fue con el amiguito o el vecino que te va a traer el niño, que tú lo dejaste muy bien. Qué angustia. Con alguna lección. A mí que no me den muchachitos en el país. Lo tuve frecuentemente y sucedió. Sí, no, mira, además está la ley de Morphe, siempre se ahoga el invitado. El problema es que cuando tú preguntas en ese momento, los padres te dicen, no, no sé qué pasó porque no estaba con él, él estaba con mi hermana o con su abuela o con la nana. No es aquí que nos vamos a poner tampoco en plan paranoico, ¿no? Pero creo que sí, sobre todo, yo particularmente creo que los ríos son como un poco más de tenerles cuidado, porque están las piedras, están, no es algo que conozcamos, a veces incluso son traicioneros con la corriente, o sea que no es un sitio para niños pequeños. Solos no. Y si van a estar acompañados que sean por unos adultos responsables. Yo creo que eso es lo más importante. Cristian, ¿quiénes nos están viendo, nos están escuchando y quieren por supuesto mayor información? O bueno, si ya tuvieron un trauma que no han podido solventar porque también pensaba que con hielito se quitaba. Y bueno, necesitan la consulta, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, yo estoy obviamente con consultas presenciales en la ciudad de Caracas, me pueden contactar a través de mis redes sociales en arroba drmendezve, arroba drmendezve en Instagram y Twitter. Y también las personas que estén fuera del país o en cualquier otra zona de Caracas a través de www.medicosvenezolanosonline.com donde también hago consultas online. Excelente. Cristian, yo encantadísima de tenerte acá en cabina. Gracias por la invitación, Verónica. Yo sé que hay otras cabinas más calurosas que esta, pero bueno, yo encantada de tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad un saludo a toda tu audiencia. Ya sabes que tenemos un tema pendiente. Por supuesto. Y bueno, antes de irme saludo a quienes se han conectado. Gracias, Luis. Yo sé que de verdad yo agradezco mucho que estés por allá en el Instagram. Ylenia Mundaraín, Ylenia, te extrañaba porque necesitaba el reporte de temperatura a 30 grados. Estamos en Caracají, te lo creo. Mi mamá también por acá, pues acá con nosotros está presente, Marina de Oliveros. Así es, Betty Soto por acá. Muchísimas gracias. Ya venimos. Enseguida volvemos con Cine 3, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio de atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en tres idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Viajes Crisol, trato de primera clase. Viajes Crisol, trato de primera clase. Así es, estamos de regreso acá en Cine 3 con una invitación muy, muy importante, muy especialmente a las personas que están en Valencia, en el estado Carabó, que de todas maneras nos queda muy cerca de Caracas, pues quienes nos están viendo y están acá también se pueden acercar. Y es que en Valencia están abiertas las inscripciones para la carrera Metrópolis 10K. Hoy es muy, muy bueno con respecto a que tuvimos traumatismo en la sección anterior, así que hay que entrenar para, pues, a la carrera y a la caminata 5K. Para hablar de esto del grupo Mantex Metrópolis tenemos vía Zoom a Jan Borges, quien nos va a invitar. Jan, bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación a tu programa y, bueno, nosotros muy felices de estar dando esta noticia tan espectacular como es la primera edición del circuito Metrópolis 10K. Oye, yo creo que es bien rico. Yo particularmente lo hacía antes de la pandemia, participaba en muchísimas, bueno, yo lo hacía más en caminata porque, bueno, tengo que ser honesta, todas las carreras es complicado para mí. Pero qué bueno que también se tomen en cuenta a quienes, a los deportistas, a los atletas y a los atletas incluso, vamos a decir, aficionados, que suelen, pues, gustarle a estas carreras y no habían tenido la oportunidad en Valencia. Sí, te cuento un poquito. La carrera Metrópolis 10K, caminata 5K, la Copa Calo, tiene esta dualidad. Primero, toda la parte de la estructura de la carrera de los 10 kilómetros está hecha de manera profesional para que todos aquellos deportistas y fanáticos del running puedan disfrutar de una carrera de alto desempeño y de altísima calidad. Y por otra parte, la caminata tiene el concepto de ser una caminata recreativa y familiar para que pasemos un domingo y una mañana distinta en familia. Definitivamente lo es. Además que no solamente es el tema para los atletas. Es también, como bien lo decías, Jan, es muy rico el ambiente, el espacio para compartir en familia y también, por supuesto, para inculcar en nuestros chicos, pues, la necesidad de la actividad física. Yo creo que es muy importante. Sí, de hecho, parte de lo que hemos planificado para esa mañana. Primero, la carrera arranca a las seis y media de la mañana saliendo de Metrópolis Valencia. Por supuesto, la salida tanto de la carrera como de la caminata es del centro comercial y ambas llegadas son en el mismo punto. La carrera comienza a las seis y media de la mañana por temas de temperatura, por supuesto, para que tengan un mejor desempeño. Y la caminata, como también estamos previendo, que vaya toda la familia completa, con los niños, adolescentes, la abuela, la tía, pues, está arrancando a las siete y media de la mañana. Después de todas las actividades, tanto de la carrera como de la caminata, pues, tenemos yoga, físico, actividades fitness, música. La idea es que pasemos luego una mañana increíble en el centro comercial. Bueno, no, maravilloso. Esto va a ser el 25 de septiembre, si no me equivoco, domingo, Jan. Correcto. Sí, la idea es que va a ser el 25 de septiembre, cada domingo. La entrega del kit está planificado para el día sábado y las inscripciones tienen dos modalidades. Si quieres hacerlo en línea, lo puedes hacer a través de la plataforma de Retos, que es www.retosinfo.com. O si no, lo puedes hacer presencial en el centro comercial, en Metrópolis Valencia, en el nivel sol, en el módulo de información, está una taquilla donde puedes hacer tu inscripción perfectamente. Tienes las dos modalidades. Si quieres hacerlo cómodamente desde la casa o si quieres acercarte al centro comercial. Una de las cosas que, pues, va a disfrutar cada, en el caso de los corredores, que van a tener tanto los corredores como los de la caminata, su franela oficial de la carrera. En el caso de los corredores, pues, tendrán su número de chip para cronometraje desechable. Es decir, van a tener toda la medición y el desempeño durante la carrera. Hidratación cada dos kilómetros. Una de las cosas que previmos por el tema de temperatura es tener una frecuencia mayor en la hidratación. Es decir, que vamos a tener en total, a lo largo de los 10 kilómetros, 5 puntos de hidratación. Asistencia médica en la ruta y en la llegada. Es decir, van a estar monitoreados todo el tiempo, a lo largo de toda la carrera, con bomberos, paramédicos, personal de seguridad de los organismos del Estado. Y, por supuesto, todo aquel que termine la ruta va a tener su medalla de participación. En el caso de la carrera, que es un poquito más formal, van a haber premiaciones en metálico para los tres primeros lugares absolutos de femeninos y masculinos. Y, por supuesto, el primer lugar de cada categoría. Bueno, pero es que definitivamente una logística impresionante, Jan, para todo lo que se va a hacer el 25 de septiembre. Y, sobre todo, en aras de pasar un domingo diferente, un domingo en familia y con la gran familia de Metrópolis, que es lo más importante. Igualmente... Sí, lo estamos haciendo con mucho, Karine. Lo sé, lo sé. Y me encanta. De hecho, me gusta muchísimo apoyar siempre las actividades que hacen en Metrópolis. Y, de verdad, yo agradezco que, bueno, estar informada y, por supuesto, también servirles de puente para quienes nos están viendo y nos están escuchando. Jan, también las redes es importante de Metrópolis para que quienes, a lo mejor, se están incorporando tarde, pues, vean la información que ustedes tienen ya para esta maratón. Sí, toda la información está disponible en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, y es arroba Metrópolis Piso Valencia. Ahí pueden contactarse con nosotros, escribirnos directamente al DM o, por supuesto, ver los botones de destacados, las publicaciones que estamos haciendo constantemente de la carrera, pero estamos a la orden. Excelente, excelente. Jan, muchísimas gracias. Un abrazo a todo el Grupo Mantex. No, muchísimas gracias a ti, Verónica. Seguro. Y, por supuesto, siempre la orden para apoyarlos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Bien, saludo para acá, antes de irme al corte, a Betty Soto, que está celebrando el día de hoy bodas de cobre, 32 años de casados, dice, más 7 de noviazgo. ¡Wow! No, 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 toda una hazaña. Así que, felicidades a ambos, Betty. Ya venimos. A recargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu visión. www.distasi-onda.com.fe Distasi Motors, tu concesionario Honda en los palos grandes. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número 22388 Para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social El otro día me enteré de que nosotros como especie solo tenemos unos 200.000 años de existencia sobre el planeta, chamo. ¿Te parece mucho o te parece poco? Bueno, me parece mucho porque uno solo vive entre 60 y 90 años. Pero me puse a comparar eso con otras especies y me di cuenta de que no llevamos nada de tiempo existiendo. Exacto. Calcula que los humanos producimos unas 4 generaciones por siglo. Quiere decir que el antepasado que nos dio origen a todos nosotros está solo a unas 8.000 generaciones atrás. Creo que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo. Ciertamente. Pero el tiranosaurio, por ejemplo, existió durante 2 millones de años. Y se extinguió. Y un familiar del calamar moderno, el Nautilo, ha existido en este planeta por más de 500 millones de años. Somos unos bebés de cuna desde el punto de vista evolutivo. Así mismo. Imagínate que en este planeta hay vida desde al menos hace 4.100 millones de años. Nosotros hemos existido sobre el planeta durante apenas 0,005% de su historia evolutiva. A ver, supongamos que ha pasado un día desde que apareció la vida en la Tierra. Quiere decir que nosotros hemos existido durante... Cuatro segundos. Cuatro segundos. Somos los nuevos del barrio. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que nosotros damos por sentado que vamos a estar sobre el planeta por el resto de la eternidad. Puede ser. Tenemos un cerebro muy grande que nos permite adaptarnos a muchas cosas. Pero me imagino que los dinosaurios pensaban lo mismo después de haber existido en el planeta durante 135 millones de años. Bueno, pero a ellos los mató un meteorito. Sí, pero mira, una especie o grupo de animales se extingue cuando las condiciones varían tanto que ya no pueden vivir en ellas. Y nosotros estamos haciendo eso mismo. Por ejemplo, cambiando el clima, destruyendo los ecosistemas que nos dan agua y así. Exacto. Nosotros mismos estamos cambiando drásticamente nuestras condiciones de vida. O sea que el cambio climático puede ser nuestro meteorito. Así mismo. Pero se supone que tenemos un cerebro muy grande que se adapta a todo. A todo no, a muchas cosas pues. Y eso no significa que no vamos a pasar roncha en el proceso. Pero lo que voy es que las especies no solo se extinguen porque las matan o porque les cae un meteorito. Cuando una especie se adapta también se puede extinguir. ¿Cómo así? Imagínate que el cambio climático crea un mundo más seco y solo hay un grupo de humanos que puede adaptarse. Se pueden crear dos grupos de humanos entonces, que son diferentes. Los que viven en lugares secos y los que viven en los pocos lugares húmedos que queden. ¡Guau! En ese momento, ¿cuál de los dos serían humanos Homo sapiens y cuál sería la nueva especie? Es lo que le pasó a los dinosaurios con el fulano meteorito. Los dinosaurios siguen existiendo, pero ahora son aves. Dinosaurios pequeños y emplumados que lograron sobrevivir al invierno que vino después del meteorito. Exacto. El grupo se adaptó a las nuevas condiciones, pero dejaron de ser dinosaurios. ¿Cómo nos puede pasar a los humanos si convertimos al planeta en un caos climático? Sí. Al final todas las especies se extinguen en algún punto. ¿Cómo será el descendiente evolutivo del humano moderno? No sé, pero creo que nos van a ver como unos salvajes cuando nos estudien en el registro fósil. ¿O capaz van a ser más salvajes que nosotros? Todo va a depender si evolucionamos a partir de una gran guerra por recursos o de un gran acuerdo de convivencia en un planeta estable y abundante. En otras palabras, mientras mejor conservemos nuestro medio ambiente, más positiva será nuestra evolución. Así es. RCR presentó El Conuco de Prometeo Una producción nacional independiente de Carlos Peláez Certificado número 22388 Para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley RCR 750 AM Porque lo bueno une Lo invitamos a sentarse cómodo y disfrutar Estamos sin estrés Así es, estamos de regreso acá en sin estrés Yo no tenía ni idea, yo estoy disfrutando hoy este programa Porque no hay una cosa que me encante más que tener gente en cabina Y bueno, hay gente maravillosa como los invitados que tengo en la tarde de hoy De verdad que sí Y bueno, por supuesto, vía Zoom también O sea, que nos veamos las caras Porque yo aquí solita ya he pasado mucho, mucho rato Oye, y yo creo que esto es una buena introducción Esto de estar solita, Cris Precisamente que a veces como que no nos gusta mucho Pero hay que aprender a que nos guste Y bueno, aquí yo echando broma, noviando a Betty Que bueno, lleva 32 años de feliz matrimonio Más 7 de noviazgo Eso no se les olvide Hay una cosa bien interesante Nosotros le tenemos fobia o tenemos miedo a muchas cosas Y cuando el miedo es exagerado, pues ya pasa a ser una fobia Y resulta, señores, que hay fobia hasta la soltería Y se llama anuptafobia Que es precisamente ese terror a estar soltero Pero alguien que no solamente no tiene la fobia Sino que más bien aboga por una soltería feliz Es mi querida amiga, aquí a mi lado, Cris Rodríguez Ella es mentora y autora Precisamente aquí lo tengo Del libro Soltería Feliz Y de eso vamos a hablar en esta parte del programa Cris, bienvenida No, muchísimas gracias Gracias por la receptividad Por segunda vez estar Segunda o tercera, creo yo La tercera, creo La primera presencial Así es Y me emociona mucho porque hace tres días llegué a Venezuela Es que una de las cosas que es maravillosa Es que no estás radicada en Venezuela Y te tomaste, por supuesto, este tiempo para visitarnos acá Cosa que yo agradezco infinitamente No, te agradezco a ti también por recibirme Y bueno, saludos a todos los que están por las redes Por el YouTube Por acá, por el vivo Y así es Tenemos a veces ese miedo a estar solas Porque nos han enseñado culturalmente Que estar solo es malo Cuando en realidad la persona con la que vas a estar 24-7 Los 365 días del año es contigo Y si no estás bien contigo Y no sabes estar sola o solo Pero es que ahí tienes un punto importantísimo En principio nos enseñan o nos educan Para pensar que nuestra felicidad depende de otro Exacto Que si no tengo pareja O no tengo hijos Y no hago familia No voy a ser feliz Y realmente ese es un aspecto de la vida Pero no es toda la vida Sí, yo tenía ese lastre en mi vida Porque así fue criada No es ni malo ni bueno Son creencias generacionales Que para algunos en mi caso fue limitante Porque yo sentía que no tenía valía en la sociedad Me sentía que no estaba aportando a mi familia Y que no había cumplido Porque no me había casado Y no tenía hijos Bueno, y están tus compañeras de colegio Que empiezan entonces a casarse A invitarte a estos matrimonios Y llega un momento Así como las películas En las que vamos a tirar el ramo Y al final queda crisola Sí, sí Al final tú te sientes como extraña Tú dices Dios mío, ¿qué me pasa? Yo tengo algo raro Exacto Yo soy Tengo un carácter distinto Y pasaba lamentándome todo el rato De estar soltera Lo que me hacía Estar en relaciones disfuncionales Precisamente Hablando de la nupterfobia Que es este Síndrome de Vamos a decir síndrome no O este Encadenamiento de relaciones Por no estar sola Y este miedo A no casarte Y aceptaba cualquier tipo de relación Por estar allí Porque también por ahí Hay otra frase que dice Soltera pero no sola Ya va Pero es que Sola O no sola Basada en qué Porque a lo mejor Tengo una relación terrible Sumamente tóxica Ah, pero no Yo tengo pareja Claro Es el autoengaño En esa parte Y en mi caso El autoengaño era Los últimos dos relaciones Sentimentales Las tuve fuera de Chile En este caso Cuando yo me mudé a Chile Y era para que no me molestiera Estar, literal O sea, era como que ¿Tienes novio? Sí, sí, vive en no sé dónde Ya Ok, ya no me dejen Sí tengo, sí tengo Porque ya era demasiado tormento Ver o él Tan bonito y no tienes novio Y para cuándo te vas a casar Y para cuándo vas a tener hijos Ya vas a cumplir 30 y tanto Ya vas a cumplir Las feas no tienen derecho A tener novio Claro, o sea que las feas No tienen derecho a tener novio Así decía yo Y el otro es Pero ¿Por qué estudias tanto? Y me di cuenta Que no todo funciona Para todo el mundo Pero vino a raíz De esta última ruptura Sentimental Donde esta persona Era la ideal Pero en realidad Uno en el afán De querer casarse y cumplir Le pones características A la otra persona Que no tiene Exacto La moldeaste en tu cabeza Para que encajara En lo perfecto Total Y no es ni malo ni bueno Pero muchas veces Las mujeres ponemos Ese peso en el hombre también Y no entendemos Que vienen con esa luz Y esa sombra Como todos tenemos Y también le ponemos Ese fuerza Del príncipe azul Que también les pesa Mucho a los chicos Pero es que me leíste El pensamiento Es de verdad Y muchos chicos También que se acercaron A leer soltería feliz Me decían Es que para nosotros Es un peso Que nos crean perfectos Porque no todos Somos perfectos Y todos tenemos Que abrazar Esa parte de imperfección Que tenemos Y la famosa vara Tenemos una a veces Una vara muy alta Y entonces nos dicen Tienes que bajar la vara Sí O sea ya va Yo tengo un nivel Donde yo quiero sentirme bien Porque yo tengo que Bajar mis expectativas A mí me decían Que yo soy muy fanática De estudiar Confieso que ahora Descubrí que uno de mis Refugios era el estudio ¿No? Porque yo estudiaba Bueno ya que no me casé Y no tuve hijos Por lo menos que Sobresalga en algo Que era lo del estudio Yo me casé Y tuve hijos Y seguí estudiando Y de hecho Es una cosa bien interesante Porque yo creo que Yo era soltera Estando casada Ok O sea mamá sí Caramba Mis hijos que no digan nada Ahorita me salen Con una lista acá Pero yo sí sentía Que yo realmente No estaba casada Yo creo que ese fue El tema también De mi anuctafobia O como bien lo comento A veces Cris Vivir por el librito Exacto Yo digo las barajitas Del álbum Las barajitas del álbum Exacto Ah sí Estudié Check Me casé Check Pero bueno A lo mejor yo tenía Otras Y tengo Otras Otras Expectativas En mi vida Otros planes Otros proyectos Y a lo mejor No necesariamente Ser esposa Era uno de ellas Pero había que cumplir Eso De hecho En el libro Lo digo así Había que casarse El primer capítulo Habla de eso Oye Había que hacerlo Yo me di cuenta Los 20 años de casada Y que voy a echarle picho No y en ese afán Pues yo Como estudiaba Y estudiaba Todo el rato Pues para que estudias tanto Porque no te buscas un marido Y a mi me gusta Esa parte de mi Y entendí que no todo funciona Para todo el mundo Es correcto Y que muchas veces Un juicio Los juicios que se hacen Las personas Es una confesión Porque esas personas Que te hablan De porque estas solteras Pero para que Es que anhelan también Muchas de las bondades De la soltería Que las solteras Muchas veces echamos a tierra O sea no las aprovechamos Pero es que hay cosas Tan terribles Que es como que Incluso hay que aguantar Maltratos Vejámenes Violencia E infidelidades Porque no puedes estar sola Si ese es uno de los signos Más preocupantes De la noctafobia Es tratable como toda fobia Pero es Que tú estás a toda costa En una relación Y toda nerviosa Toda que no quieres estar ahí Pero estás Porque si no vas a quedar soltera Eso no te da felicidad Entonces yo descubrí A raíz de esa última ruptura Que yo había puesto Como muchas características De esta persona Solamente por encajar Y dije no Yo tengo algo raro A mí me pasa algo Y me voy a quedar sola Un año Que lo llamé sabático emocional Dije yo no voy a salir Con nadie Queda un poco También como Creo que nosotros hablamos Cuando ibas a mitad De tu sabático Si hablamos En ese tiempo Si si Ahorita ya estoy En la etapa De abrir casting Es que recuerdo Que la segunda De la segunda vez Que hablamos Me decía Ya estoy próxima A terminar el sabático Y voy a abrir casting Claro Yo hice lo mismo Pero yo el sabático Lo alargué Nosotros hablamos casi Yo voy a llevar casi Cinco años soltera Por elección Y no pasa nada Bueno pero es que En eso diste a luz Este señor Claro Y cuando Soltera por elección Se puede elegir Estar soltera Es que es saludable Elegir lo que tú digas Voy a descubrirme Voy a saber Qué me gusta En todos los aspectos De mi vida Y te quitas La etiqueta de víctima Claro Total O sea soy soltera Porque elijo serlo No porque nadie me escogió Exacto Que es terrible Eso es muy el drama Que nos han enseñado De vivir Porque nos han pintado A través de las novelas Que bueno somos muy famosos Nosotros por eso Aquí en Venezuela Y totalmente Y te pintan este dibujo De la pobrecita Que no tenía amor De nadie Y esta persona viene A sacarle el amor El príncipe azul Que hablamos Cuando el amor Te lo tienes que dar Tú mismo Yo entendí eso Entendí que Si no me daba el amor Yo misma nadie Lo iba a hacer Entonces fui madurando Y creciendo emocionalmente A lo largo del proceso De soltería feliz En estos seis pasos Que resumo en el libro Entendiendo el cambio De creencias De hábitos Hasta pasando por una Reinvención En la que estoy hoy en día Que me siento ya plena Me siento sanada Me siento feliz Y digo Porque no voy a salir A relacionarme Desde un lugar más sano Más consciente Menos apegado Y en esa etapa viene Y por eso es que Soltería feliz Va a evolucionar A una trilogía en realidad Pero sigue siendo Este libro Que ahora también Es una mentoría Y parece una paradoja Cris Pero es que En la medida que tú Te sanas Eres mejor pareja Totalmente Que bueno eso Que bueno eso Pero es verdad Porque cuando tú Te descubres Tus límites Tus negociables Tus no negociables Que te gusta Puedes comunicarte Asertivamente Entonces bueno El libro como te digo Es una mentoría Que va a salir ahora Su segunda edición Te cuento Maravilloso Tiene una segunda edición Del libro Y eso me gusta mucho Porque es también Parte de lo que yo Comprendí en el proceso Y va a ser lanzado Próximamente En la Feria Libre de Cali Y viene también Todo el tema De la mentoría Donde las chicas Se acercan y dicen Oye Tú estás hablando De que se puede ser feliz Estando soltera Yo quiero saber Cómo es eso Y en eso ellas descubren Que pueden tener Que tienen dones y talentos Porque son multitalentosas Multipasión Porque les encantan Muchas cosas Y no lo han desarrollado Porque no quieren brillar Porque Ah no Porque es que yo No puedo brillar mucho Porque si no El muchacho no me va a elegir Y es lo que me decían a mí De que no hables mucho de ti Exactamente No hables mucho de ti Que tienes posgrado Que si te es diplomado Que eres músico A los hombres no le gustan Los mujeres tan inteligentes Y eso no es así Porque estamos subestimando Primero a los hombres O sea al contrario Además no es cierto A los hombres le encantan A lo mejor inteligentes Vamos a ir al corte Y por supuesto Seguimos con Cris En el próximo bloque Porque bueno Ahora vamos a hablar Y se me ocurrió Cris te lo dejo en el aire Es que a lo mejor Yo puedo tener pareja Pero también este libro Es para mí Porque también Hay que deslastrarse De esas creencias Que nos hacen ser limitantes O nos tienen limitados Ya venimos Enseguida volvemos con Cines 3 La revista radial De RCR Sintonícenos a través De Periscope Arroba RCR 750 La radio Que se ve El que sabe De sabor Sabe de saber Que del corso Es la clásica Pastelería italiana De Caracas Que ricos Sus dulces Típicos Tradicionales Como los auténticos Canoli Las joclatela O la cola de langosta No tienen comparación La pasta seca De almendras Y chocolate O su gran variedad De tortas Cumpleaños Bodas Bautizos O comuniones Reuniones familiares O eventos corporativos Teléfonos 0212 941 971 Pastelería del Corso La pastelería italiana Por tradición Y excelencia Es una interpretación De tendencias Para tu signo zodiacal Un espacio guiado Por los movimientos Planetarios Y sus consecuencias Acompaña A nuestros astrólogos A descubrir Lo que le deparan Los astros Signo por signo Guía astrológica Todos los sábados A partir de las 3 de la tarde Por RCR 750 AM Voz de Almería Información precisa Completa Verás Objetiva E independiente Directo A tu pantalla De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por RCR 750 RCR 750 AM Porque lo bueno Une Volvemos a la tarde Nuestra obra de Rivas Una hora Sin estrés Así es Estamos de regreso Acá en Sin estrés Ya en nuestro último bloque Y estamos conversando Con Cris Rodríguez Es mentora y autora del libro Soltería Feliz Como dice Esto no es teoría Esto es vivencia Total Bueno por supuesto Bueno por supuesto que está basada en teoría Nosotros la gente que investiga Pues hace esas cosas Pero que no es algo que no está sacado de la nada No es un invento No es una fantasía No es ciencia ficción Es justamente El trabajo de la sanación Así es Así es En el entendido De que la soltería se disfruta No se lamenta Eso era imposible Pensar para mí En algún momento Porque yo sentía Que tenía algo raro Como te dije Y un día En este afán De parar De salir De tener relaciones Esporádicas O largas O lo que sea De tener novio Porque había que tener novio Yo dije Voy a parar A ver qué es lo que me pasa Yo tengo algo malo Y al contrario Descubrí que tenía muchos talentos Dones Que no estaba explotando Simplemente por estar lamentándome Por estar soltera Entonces decidí Enfocar la energía allí Y bueno Resultó el libro Resultó que Ahora trabajo con temas de música y producción Porque también soy músico Estudié en el sistema Y allá en Chile Tenemos una fundación Fundó Ana Marves Con la Fundación Música para la Integración Que es Músicos Migrantes Me encanta trabajar allí Y bueno Todo lo que estoy abriendo Con conferencias Con mentoría Entonces eso me hace vibrar Y cuando tú vibras alto Tú atraes a una persona En esa vibración Porque cuando te estás lamentando Cuando te estás quejando Entonces en esa vibra baja No atraes Sino personas que tienen Que trabajarse Personas con trauma Entonces bueno Todos tus sueños Y tus metas están En vibra alta Por eso tienes que mantener Y yo creo que Es bien importante Esto que estás diciendo Cris Para dejar claro Que no es que estamos Satanizando las relaciones De pareja Ni que tú estás En contra de ellas Sino precisamente Que en la medida Que nosotros sanamos Y somos felices Con nosotros mismos Porque el ser soltero Te permite Tener una relación Bien cercana Contigo mismo Si es bonito aclarar eso Porque soltería feliz No es una sentencia No es para quedarte soltera Toda la vida No es en contra de los hombres Ni en contra del matrimonio Ni de la relación de parejas Es simplemente Mientras transitas la soltería Prepárate para Porque a veces Saltamos esa etapa Y nos vamos a un estado civil Posiblemente no preparado Entonces nos lamentamos allá Y nos lamentamos aquí Y no es la idea La idea es que tú tengas Incluso tengo amigas Que me dicen Yo soy Estoy casada y feliz Porque viví una soltería feliz Dicen ellas Y yo Ah que bonito Que lindo Porque no todas Tienen esa ventaja Sino que más bien Nos han enseñado A lamentarnos Y a no concentrarnos Más bien en nuestros dones Y talentos Porque es rico Por supuesto Y eso no lo vamos a discutir Vivir en pareja Estar con alguien Con quien compartir Pero en función De que yo misma No lo siento Ni como complemento Ni que quien me viene A solucionar Porque también Entonces vemos Como que la búsqueda De parejas Es que como bien Lo decías con las chicas Que te hablaban Yo estoy disminuida Porque yo quiero alguien Que me solucione Claro Y hay algo bien importante Que hacemos en los talleres Y en las mentorías De soltería feliz Que es enfocarnos mucho En la parte de propósito Y finanzas Las solterías Es la etapa perfecta Para tú Entender tus finanzas Prosperar Emprender E ir con una emoción Distinta A buscar Un compañero O una compañera Porque no lo vas a buscar Para que te supla Necesidades Sino porque se acompañen Porque de alguna manera Nos han enseñado Que tenemos que depender Económicamente De un tercero Cuando no tiene que ser así Y a veces Por depender económicamente Del tercero Te quedas en una relación Disfuncional Hay matrimonios Que están sostenidos Solo por la economía Sí Yo ahorita tengo Entrenamientos Que tienen que ver Con finanzas Y les encanta Que hay finanzas Para solteras Y es el entendimiento De cómo invertir el dinero Porque muchas veces Y me pasaba Yo gastaba dinero En complacer A personas Que no les importaba Ah imagínate O sea gastas dinero Que no tienes Para impresionar A personas Que no les importan Exacto Que aquí no estamos Hablando de inversión Sino de gasto De gasto Y de alguna manera También la falta De autoestima Cuesta mucha plata Es verdad Tú inviertes Para comprar Incluso amor Y suena fuerte Pero me pasó Lo pasé Muchos de los que Nos están escuchando A lo mejor Incluso lo están pasando Y ojalá Le llegue Este mensaje Donde tú No tienes que Egresar tu dinero Solamente porque Aquella persona Esté contenta O tu familia Esté contenta O te haces cargo De la vida De otras personas En tu familia Porque eso No es malo Colaborar con la familia Pero no te tienes Que hacer cargo De esa vida Porque es más fácil Hacerse cargo De la vida De otros Que la de la tuya Eso es lo que me pasaba A mí Ah por supuesto Por supuesto Y a veces Incluso lo vemos Con los mismos padres Las mismas madres Que bueno Van su vida En el hijo El hijo se va Y no tienen propósito Claro Entonces bueno Hay ese propósito Y finanzas Esa parte Como que me enfoco Otras también De sanación De la niña interior Hay muchas herramientas Que en el libro Comparto No se me había ocurrido Esto de usar De los gastos financieros Para mantener a la pareja Mira que interesante Sí Tengo chicas que dicen Por favor enséñame A que mis proyectos sociales No sean los hombres Bueno no me pasa Porque yo soy como pichirre ¿En serio? Sí Ahorrativa Ahorrativa Vamos a decir ahorrativa Precavida Exacto Acá Jorge Orlando Nos dice No importa lo que digan Jamás la soltería Será buena El ser humano Es un animal social Y para vivir en pareja Que hayan tenido Malas experiencias No hace ideal la soltería Yo creo que no hemos dicho En ningún momento Que sea ideal ser soltero Sino que Qué importancia Ese momento De ser soltero Para realmente Redescubrirnos Total Y enfocarnos En un propósito Porque seremos Y creo que Yo creo que ese es El fin último De esta conversación Seremos mejores parejas En la medida En que nosotros Seamos mejores Como personas individuales Y no todo funciona Para todo el mundo Esa es la conclusión O sea yo siempre lo hago Como el tema Vamos un poco a la religión Que eso es un tema controversial Pero en mi caso Yo creo en Dios Pero hay otras personas Que no creen en Dios Entonces yo no les puedo decir Tú tienes que creer Porque esto es lo que funciona Para todo el mundo No hay personas Que no creen Y bueno se les respeta Entonces así Hay personas Que en mi caso Yo quise alargar la soltería No sé qué va a pasar Abrí casting No sé qué vaya a pasar Pero voy a seguir Siendo vocera De que tienes que estar En soltería No verlo como un dolor Si el dolor sanado Que yo tuve Ayuda a otras personas Bienvenido Yo me siento muy feliz Cuando una chica Que llega lamentándose Por su soltería Termina comprando Su primer inmueble Yo creo que Eso es lo más importante O sea pasa por un tránsito De los seis pasos Claro Y al final descubrió Que le gustaban Las inversiones inmobiliarias Que a mí me gustan Y termina comprando Su departamento Y yo Oye qué bueno Y está en otra vibra Entonces en esa vibra Atrae a una persona diferente Pues yo creo que Lo más importante Cris De esta conversación De esta tarde Es que ser soltera No es tampoco Para echarse a morir No para nada Que es una oportunidad Para crecer Y por supuesto Jorge Estoy de acuerdo contigo No hay nada más rico Que vivir en pareja Pero Sanos Así es No una relación tóxica Y me llama la atención También de eso que dices Que también el llamado Que yo hago en el libro Y en muchas de las conferencias Que doy Es a los Familiares y amigos De los solteros Porque sin querer Uy qué presión Sin querer Presionan Sin querer hacen bullying Yo tuve chicas Que es fuerte lo que voy a decir Porque me dijo Si no es porque llego A tu entrenamiento Y te veo Yo estaba pensando En quitarme la vida Porque mi hijo Me tiene loca Porque tengo 30 años Y no me he casado Y no tengo hijos Oye para mí Yo dije Esto tiene que expandirse más Porque cómo puedes tú Pensar esa fatalidad Cuando la vida es tan linda Y simplemente por un condicionamiento Y un estándar social Que nos han inculcado Incluso aquellas mal llamadas solteronas Fueron mujeres que nos abrieron el camino Y yo le hago mucha reivindicación A esas tías Y a esas familiares Oye que fueron valientes Fueron valientes Porque no había una base Claro Fueron valientes Y sus talentos Eran tejer y coser Y por eso se iban a las iglesias A poner sus dones al servicio Y por eso era lo de vestir santo No era un Lo llamaron despectivo Pero era Una mujer valiente Y trabajadora Los santos también necesitaban Quien los vistiera Cris De verdad que rica conversa Sé que estás por irte También sé que regresas Sí, regresas Con unos proyectos Acá en Venezuela Maravillosos Así es Rápidamente Tus redes Y por supuesto Si nos puedes adelantar algo Sí El 15 de septiembre Voy a estar en Punto Fijo Que es mi ciudad natal Voy a estar allí Haciendo un evento Acá, verdad Aquí también vamos a estar El 22 23 de septiembre Vamos a estar acá en Caracas Y le vamos a dar todos los datos En las redes En www.solteriafeliz.com Arroba Cris Rodríguez Urbina Con dos S Así que ahí te esperamos Ah no Allá voy a estar Así es Y bueno Antes de irme Saludo por acá A quienes también Se han incorporado Oscar Gutiérrez Nos saluda por acá José Tadeo Rodríguez también Héctor Mendoza Hernández Y Lenia nos dice Por acá Y levanta la mano Yo se lo digo Felizmente soltera Así es Bien por ti Lenia Bueno amigas Nos toca despedirnos Cris Muchísimas gracias De verdad Qué conversación tan rica Para un jueves Falta es algo Que nos acompañe Pero eso ya lo vamos a Lo vamos a oír Eso lo vamos a solucionar Así es Y bien amigos Nos despedimos Y lo hacemos a nombre De Jaime Nestares En la dirección general De la estación En la gerencia de producción Willy Charcaya En la producción Katherine Manzano En los controles Gregorio González Y quien les habló Como cada tarde De lunes a viernes Y de 3 a 4 de la tarde Verónica Oliveros Nos escuchamos Y nos vemos Mañana RCR presentó CIDES 3 La revista radial De las tardes Con Verónica Oliveros